Perseguiré, mira lo que te digo, cuentos y música, los rastros de este afán, cuentos que crean canciones, música que inspira historias, como busca el agua a la sed, Lotus, estudio de grabación, Chelsea, arquitectura y decoración, Centro Volvidad San Francisco, la estela de tu perfume, mira lo que te digo, Centro Volvidad San Francisco, la estela de tu perfume, mira lo que te digo, Regresé a casa en la madrugada cayéndome de sueño, al entrar todo oscuro, Para no despertar a nadie, avancé de puntillas y llegué a la escalera de caracol que conducía a mi cuarto, Apenas puse el pie en el primer escalón, dudé de si esa era mi casa o una casa idéntica a la mía, y mientras subía temí que otro muchacho, igual a mí, estuviera durmiendo en mi cuarto, Y acaso soñándome en el acto mismo de subir por la escalera de caracol. Di la última vuelta, abrí la puerta y allí estaba él, o yo, todo iluminado de luna, Sentado en la cama, con los ojos bien abiertos. Nos quedamos un instante mirándonos, de hito en hito, nos sonreímos, Sentí que la sonrisa de él era la que también me pesaba en la boca, Como en un espejo, uno de los dos era falaz. ¿Quién sueña con quién? exclamó uno de nosotros, o quizás ambos simultáneamente. En ese momento, oímos ruidos de pasos en la escalera de caracol. De un salto, nos metimos uno en otro. Y así, fundidos, nos pusimos a soñar al que venía subiendo, Que era yo, otra vez. Sin color, se va esfumando tu fuego. Los vestigios, en el sol quedaron. Ese sol, que algún día vi brillar, Y ahora, se consume sonriendo, Asumiendo, asumiendo, que las nubes lo van a apagar. Espiral, Enrique Anderson Inbert, musicalización Facundo Pioano. Un abrazo, ciego sobre la piel, Solo es aire, solo es aire, no puedo tocar, Retundan los recuerdos, en tu falso hogar. Móstrame tu luz, quiero verte bien, Lamento que perdieras tu razón de vivir. Móstrame tu luz, quiero verte bien, Ese momento, es mi sueño final. Móstrame tu luz, quiero verte bien, Alma gemela que encontraste hace tiempo Se escapó cuando menos lo pensaste Y ahora tienes que seguir Móstrame tu luz, quiero verte bien Lamento que perdieras tu razón de vivir Móstrame tu luz, quiero verte bien Ese momento es mi sueño final Móstrame tu luz Móstrame tu luz, quiero verte bien 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 Móstrame tu luz, quiero verte bien